La Federación Española de Natación ha presentado hoy en el Consejo Superior de Deportes un balance del año 2013 y sus objetivos de cara a 2014 en un acto persiguido por Miguel Cardenal. El presidente del CSD afirmó que el año 2013 había sido apasionante por los resultados deportivos conseguidos, así como por el éxito de organización del Mundial de Barcelona. También quiso destacar el trabajo de la Federación, haciendo propuestas para construir bases más sólidas y resaltó que en breves fechas iba a ser presentado un plan nacional para fomentar la natación. Fernando Carpena, presidente de la Federación Española de Natación, dijo que los éxitos de sus deportistas eran una escura de valores para la sociedad. Y entre estos éxitos destacó las 12 medallas logradas en los Mundiales de Barcelona, los triunfos de Mireia Belmonte y Melanie Costa en distintas Copas del Mundo y sobre todo los títulos conseguidos por las categorías inferiores, lo que le permitían augurar un prometedor futuro. Como objetivo de cara a 2014, señaló que el reto era seguir la progresión y preparar muy bien los campeonatos de Europa en Berlín este próximo verano. También los distintos responsables de las áreas técnicas hablaron de los objetivos de este año. José Antonio del Castillo, director de alto rendimiento, Rafa Aguilar, de Waterpolo, y Ana Montero, responsable de la natación sincronizada, destacaron el aumento del número de licencias, pero sobre todo señalaron que en 2014 los retos eran seguir trabajando en la base e incidir en el rendimiento para mejorar los resultados. Al término del acto, Fernando Carpena firmó la renovación del acuerdo de patrocinio que tiene con la prestigiosa marca de bañadores Espido.